¡Otra no! ¡Pazes fuera! ¡Grasos militares! ¡Para escuelas y hospitales! ¡Pazes fuera! ¡Otra no! ¡Pazes fuera! ¡Otra no! Estamos en una época de preguerra, no exagero. Con estas dos frases titulaba el pasado viernes El País su entrevista al nuevo primer ministro polaco Donald Tusk. La ominosa advertencia del líder del partido Molo o al PP en el país más grande de Europa del Este ocupaba la mayor parte de la portada en papel de la cabecera referente del progresismo español. Pero todavía dejaba un poco de espacio a su derecha para que pudiésemos leer otro titular algo más pequeño. Defensa ofrece Menorca como tercera base de la OTAN en España. Y la portada digital del periódico de Prisa ese mismo día era todavía peor. A esos dos titulares había que añadir otros dos, todos ellos en la posición más destacada de la página web. Gersón se defiende de las bombas mientras lucha contra los colaboradores y los bulos de Moscú. Y también las maniobras militares de Marruecos frente al Sáhara inquietan al gobierno de Canarias. Este desmedido furor bélico por parte del país no es ni algo nuevo ni algo que se circunscriba al pasado Viernes Santo. Por el contrario, hablamos de un posicionamiento político constante que se lleva repitiendo semana tras semana, día tras día, al menos desde el inicio de la invasión de Ucrania. Sin ir más lejos y hace solo unos pocos días, el periódico dirigido por Pepa Buena publicaba un editorial en el que abrazaba sin matices la necesidad de aumentar el gasto en armamento y proponía el endeudamiento mancomunado de la Unión Europea mediante eurobonos para financiarlo. Es absolutamente evidente para cualquiera que tenga ojos en la cara que la élite económica, política y mediática europea apuestan unánimemente por la inyección de ingentes cantidades de dinero público en la industria armamentística y seguramente el entusiasmo del país, superior incluso al de las cabeceras de la derecha mediática, tenga en parte que ver con que es más difícil convencer al electorado progresista de la necesidad de prepararse para la guerra. Al mismo tiempo, no es casualidad que el principal accionista del grupo Prisa, dueño del país y también de la cadena SER y del Huffington Post, sea el fondo de inversión Amber Capital, del francés Joseph Orgullian, que es al mismo tiempo el segundo mayor accionista de Indra, una de las principales empresas españolas del sector de la defensa y seguramente una de las más beneficiadas por la escalada bélica. En cualquier caso, lo que es un hecho incontestable es que el periódico que Gregorio Morán llevó a definir como el intelectual orgánico de la transición española se ha sumado también en el asunto de la guerra al consenso de régimen, configurando así, junto a los medios de la derecha y de la extrema derecha, un frente mediático unificado con una potencia de fuego atronadora. Por ello, a la movilización social masiva que se tiene que producir para evitar que las élites europeas nos lleven a la catástrofe y a la movilización electoral que se tiene que dirigir a los pocos partidos que se oponen a la escalada bélica, es indispensable añadir el fortalecimiento de aquellos activos mediáticos verdaderamente de izquierdas que apuestan por la lucha de clases y por la paz entre los pueblos. Nos va la vida en ello y esta vez ni siquiera es una metáfora. Bueno, esto decíamos el otro día en Diario Red. Hoy en La Base hablamos de la nueva base, esta vez militar, de la OTAN en Menorca. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Otan, no bases fuera, se gritaba en las primeras manifestaciones en las que iba de la mano de mis padres. Bueno, pues si no queríamos bases, ahora más bases todavía. Una en Menorca, anunciada a bombo y platillo, incluso por parte de la prensa progresista. Irene Zugasti, buenas tardes. ¿Qué nos tienes preparados? Pues va de bases la cosa. Yo traigo un repaso sobre las bases que tenemos en el suelo español de la Alianza Atlántica y sobre las novedades que nos trae esa nueva incorporación a la familia, a la base de Mahón. Manu Levín, supongo que te habrás hartado de leer barbaridades hoy, ¿no? La verdad que sí, solo con El País ya uno tiene suficiente. Lo mencionabas en el editorial, vamos a tirar un poco de ese hilo en esta sección. Hoy vienen con portada, con editorial, en fin, un no parar lo del país tocando los tambores de guerra. Ina Afinogénova, sé que viajamos a América Latina, cuéntanos. Vamos a América Latina, ahí ha habido este fin de semana un exabrupto entre Miley y los presidentes de México y Colombia. No es casual, vamos a hablar también de cómo, aunque no lo crean, Argentina está invirtiendo millones de dólares en armamento. Todo ello, mientras cada vez más argentinos tienen que buscar alimentos en la basura. Arráncamos, Xavi. La base de datos. En plena Semana Santa, con nocturnidad y alevosía, España anuncia que tendrá una nueva base militar de la OTAN en su suelo. Será en la ciudad de Mahó, en la isla de Menorca. Y esta nueva base naval vulnera, otra vez, los términos del referéndum de 1986 sobre el ingreso de España en la OTAN. Pero vamos, si os parece, hacemos un poco de memoria sobre esto de las bases militares de la Alianza Atlántica en nuestro país. Nos vamos al 30 de mayo de 1982, cuando España se convirtió en el miembro número 16 de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Vamos, la entrada de España es una historia controvertida. Pocos años después del término de la dictadura franquista, en el 81, Carlos Otelo, desde la UCD, iniciaba los trámites para entrar en la organización y la sociedad española, que venía de donde venía, pues mostraba una mayoría antimilitarista. Hablamos de que el 52% de los asilos españoles eran contrarios a que nuestro país ingresara en la OTAN y un 69% quería, por aquel entonces, un referéndum de consulta, que los referéndums en aquella época estaban más de moda que ahora, ya sabéis. En diciembre de 1982 comenzó el primer mandato de Felipe González, del PSOE, en España, y donde dije, digo, digo, Diego, es decir, OTAN sí, supuestamente, por la conveniencia de entrar en la Comunidad Económica Europea por aquel entonces. En 1984 presentó el Decálogo de Paz y Seguridad que estableció las directrices políticas que el pueblo español debería ratificar por referéndum y que incluían que la participación de España en la Alianza no conllevaría su incorporación a la estructura militar integrada. Esto decía literalmente. Sí, pero esto ya no es así. De hecho, no es así desde el año 99, desde Aznar. El Decálogo también establecía que se mantendría la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas núcleas en territorio español y que habría una reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Hombre blanco a hablar con lengua de serpiente, decía Javier Craig. Y tanto que sí. Tras una intensa campaña mediática para inclinar la balanza hacia el sí a la OTAN, el famoso referéndum del 12 de marzo del 86 mostró el respaldo de la ciudadanía a la propuesta con el 52,54% de los votos a favor. A partir de ese momento, nuestro país inició su participación en todos los comités, grupos de trabajo, agencias, presupuestos y plenamiento de la defensa de la OTAN, con excepción de la estructura militar integrada. Así pues, con estos mimbres, existen tres bases de la OTAN en España. El Cuartel General de Despliegue Rápido en Vétera, Valencia, el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados, situado en Hoyo de Manzanares, Madrid, y el Centro de Operaciones Aéreas en Torrejón de Ardós, Madrid, otra vez. Estas instalaciones sirven como puntos estratégicos para el apoyo logístico de operación de las fuerzas aliadas. Es así, y además, de estas tres hay que sumar dos bases militares más de Estados Unidos que tiene en España, la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, y la base naval de Rota, en Cádiz. ¿Pero por qué Estados Unidos tiene bases militares en España? Bueno, pues porque en 1953 se firmaron los llamados Pactos de Madrid, unos acuerdos en los que el dictador Francisco Franco cedía territorio español para la instalación de cinco bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar. Estos pactos también contaban con una cláusula que se conocería tiempo después, según la cual los estadounidenses podían hacer uso unilateral de las bases en caso de una evidente invasión comunista, ojalá. La cuestión es que cualquier base militar española puede ser utilizada por fuerzas de la OTAN o de alguno de sus miembros con autorización de España, en principio. Eso es, incluida la flamante nueva base de Mahó. Así que vamos a la actualidad. Como decíamos al principio del programa, el anuncio de una nueva base militar saltaba a los medios este viernes santo, 29 de marzo, o viernes negro para los creyentes. Aunque ya sabéis que en este país es muy dado a anunciar cosas incómodas en Semana Santa, la legalización del Partido Comunista, la instalación de una nueva base militar. El hecho es que esta nueva base, anunciada por fuentes gubernamentales a través del diario El País, se ubicará en la estación naval de Mahó, en castellano Mahón, al este de la isla de Menorca, para el apoyo logístico de los buques de la OTAN, que operan ya en el Mediterráneo, apoyándose las instalaciones de rota de Cádiz, de Cartagena y de Cartagena-Murcia. Según este mismo medio, El País, el acuerdo data del año pasado, concretamente del mes de abril del año pasado, cuando el gobierno español ofreció Mahó a la OTAN como puerto de autorización diplomática permanente, para que puedan atracar y fondear los buques aliados de la operación Sea Guardian, Guardián de la Mar. La operación Sea Guardian, después comentaremos algo más sobre esto, es definida por el Ministerio de Defensa Español como una, cito literal, operación de la OTAN enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas. Además, puede, si así lo aprueba el Consejo de la OTAN, desarrollar cuatro funciones adicionales. La primera de ellas, la de mantener la libertad de navegación, lo que incluye vigilancia, patrullaje, interdicción marítima, operaciones especiales, despliegue de destacamentos policiales y, cuando se autorice, el uso de la fuerza. Sí, déjame hacer un apunte sobre lo que dijiste de interdicción marítima. Esta función consiste en acciones de respuesta rápida que pueden valerse de fuerzas de operaciones especiales y expertos en armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares para abordar buques sospechos. Cierto, también podría, si se aprobase, como afirma la propia web de defensa, luchar contra la proliferación de las armas de destrucción masiva y proteger las infraestructuras críticas. Según este Ministerio de Defensa, nuestro país participa en la operación Sea Guardian de forma estratégica, con aviones de patrulla marítima que efectúan hasta cuatro salidas al mes, submarinos, un patrullero de altura a demanda, un buque de mando con un Estado Mayor embarcado y listo para la acción, y con la autorización diplomática permanente en las bases de Cartagena y Rota. De Cartagena, de Rota y, a partir de ahora, pues, también la de Emaón. La operación Sea Guardian está dirigida por el mando marítimo aliado, con base en Norwood, en Reino Unido, y lleva activas desde el año 2016, pero es heredera de una operación anterior, la llamaba Active Endeavor, traducida como esfuerzo activo, que fue lanzada por la OTAN para combatir el terrorismo internacional apenas un mes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Así que la verdadera razón de ser de la operación Sea Guardian se encuentra en su antecesora directa, Active Endeavor. Esta fue una de las primeras acciones emprendidas por la Alianza Atlántica en respuesta a una invocación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte que prevé la defensa colectiva y la primera operación realizada por la OTAN en aplicación directa de la cláusula de defensa del tratado. Efectivamente, y a partir de ahí, esta operación se ha ido ampliando tanto en participantes como incluso en ámbito de actuación a todo el Mediterráneo. En 2006 se sumaron a ella países como Marruecos, Argelia o Israel, y con motivo del genocidio israelí en Gaza, esta operación ha tomado incluso mayor importancia para controlar el Mediterráneo. Fijaos, de hecho, como informaba ABC en octubre del 23, España anunciaba a los medios nacionales que iban a prestar lo que se llama apoyo asociado a la OTAN en el marco de esta operación Sea Guardian. Y eran medios como el portaaviones Juan Carlos I, el buque Castilla, la fragata Numancia, un batallón de desembarco de infantería de marina, aviones y helicópteros. Esta nueva operación en Mao, según los expertos que cita el país, subraya el peso de España en la estrategia naval aliada. ¿Pero y por qué Mao? Pues es una buena pregunta, Ina. De hecho, las autoridades locales, el gobierno Balear, el Consejo Insular, no parecían estar demasiado enteradas, ya que Menorca lleva años convirtiéndose en un destino de lujo paradisíaco bajo la etiqueta del turismo de calidad. Nada de turismo proletario, que para eso ya está Benidoro Magaluf, turismo del bueno, yeset de la que no se conoce, de la de fondos de inversiones y apellidos discretos. Pero eso no quita que se haya valorado que las condiciones geográficas de Mao son muy favorables para acoger este punto de apoyo logístico para la OTAN. De hecho, son mejores que las de Palma de Mallorca, donde se ubica la estación naval de Portobí. Menorca, de hecho, tiene pasado militar. Mao, que irónicamente ya fue ocupada por los ingleses mucho antes, en el siglo XVIII, se encuentra en el interior de un puerto natural y a corta distancia de otros puertos estratégicos como Marsella o Alger. Y además está en el centro del Mediterráneo, lo que le convierte en una estupendísima base de operaciones. Además, cuenta con depósitos de combustible, con aljibes de agua y con túneles subterráneos que serían muy útiles para cargar los buques de la OTAN que necesiten aprovisionarse desde allí. En todo caso, no es la primera vez que Menorca sirve a la OTAN, aunque hasta la fecha no ha tenido un uso operativo continuo. Por ejemplo, ya en 2014 se hablaba de un salto cualitativo de España en la OTAN a través de Mahón, con el despliegue de 1.200 soldados de 20 países diferentes en la base de tierra de San Isidro para unos ejercicios militares. La isla de Menorca ya ha sido también puerto de escala para las flotas permanentes de la OTAN, tanto de fragatas como de cazaminas. El actual contexto de tensión internacional ha visto aumentadas todo este tipo de maniobras, tal y como afirma el propio diario El País, que asume que la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza, luego diremos algo más sobre esto también, han elevado su número tanto en las misiones terrestres como navales. Eso es. Ahora, tras el anuncio, ese del país que comenta Manu, vienen los matices. Ante lo que se ha criticado en palabras, por ejemplo, de Yone Belarra, que hablaba de una inadmisible cesión de soberanía, que además está jugando un papel clave en el respaldo de Estados Unidos al genocidio de Israel contra Palestina, y después de que Podemos, Esquerra de Menorca y Mesper Menorca criticara la conversión de Mahó en una nueva base española, Defensa publicaba un comunicado y matizaba. Abro comillas. No existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas permanentes de la Alianza. Pero, tal y como os decimos, la OTAN no tiene bases navales propias, por lo que sí tiene son las facilidades de utilizar los puertos de los países miembros. Así que, bajo esta excusa, la de puertos puntuales, podría sostenerse todas y cada una de las operaciones navales de la Alianza en Mahó o en cualquier otro lugar. En cualquier caso, en cuanto a las bases navales de la OTAN, el papel más importante lo sigue jugando Rota, que es donde están estacionados los destructores estadounidenses que forman parte del escudo antimisiles de la Alianza Atlántica y que son la joya de la corona de nuestra aportación a la Alianza Militar. Si podéis ver la imagen, ahí tenéis uno llegando a Rota, que mostraba la voz de Cádiz, un buen barco desde luego, un bicho grande. El año pasado, estos destructores patrullaron el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental en una exhibición disuasoria frente a Rusia e Irán, siguiendo instrucciones del Pentágono. Y tras haber cambiado los cuatro que habían Rota por unos más modernos, se espera que el quinto destructor de flota se incorpore a la base gaditana en septiembre, el sexto y el sexto en 2025. Vamos, que estamos esperando lo que viene a ser un unboxing de la OTAN. Bueno, entonces, todo esto de la base de Mao quedó acordado la primavera pasada y ¿no era en ese momento cuando sonaba fuerte el nombre de Pedro Sánchez como posible relevo de Stoltenberg en la Secretaría General de la OTAN? Así es, en mayo del año pasado, el nombre de Sánchez sonaba muy fuerte como posible sucesor casi natural del actual Secretario General de la Alianza en caso de que se le dieran mal las elecciones del 23J, aunque él mismo negó que aspirara a ese puesto, la verdad es que méritos para merecerlo no le faltan. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, por tierra. España contribuye al refuerzo de la frontera este de la OTAN con un subgrupo táctico de 600 efectivos que están integrados en la brigada multinacional que lidera Canadá en Letonia y que el año pasado tuvo un coste de 72,7 millones. A partir de este verano, y de nuevo ese flanco oriental del este de Europa, que desde luego no podría decirse que es un riesgo estratégico para nuestro país, ni que fuéramos Polonia, España liderará una brigada multinacional en Eslovaquia con 700 militares más y aportará un subgrupo táctico de 250 infantes de marina más a la brigada bajo mando francés en Rumanía. También un radar de vigilancia en ese mismo país, en Rumanía. Por aire, el ejército desplegará también contingentes en las repúblicas bálticas y en los Balcanes, concretamente 8 aviones de combate y 150 militares. Y siguiendo Parabingo, el ejército de Tierra también tiene desplegados una batería antiaérea de misiles NASAMS en Letonia y otra de antimisiles Patriot en Turquía. En recursos humanos, solo el esfuerzo militar español para reforzar la defensa de los aliados en el este de Europa ante un eventual ataque ruso, esa amenaza geoestratégica, como dice Manu, que hasta hace dos años no importaba en absoluto a España, engloba a 1.700 militares, una cifra sin precedentes hasta ahora. Esto se traduce, lógicamente, en mucho, mucho, mucho dinero. Un gasto en defensa que crece y crece a costa de otros gastos públicos, por supuesto. Y no solo eso. Recordemos que en su empeño de ser el primero de la clase en la Alianza, Pedro Sánchez fue el anfitrión de una cumbre histórica de la OTAN en Madrid en junio de 2022 con motivo del 40 aniversario de esa adhesión de España. Un honor que pidió con insistencia desde mucho antes, desde septiembre de 2021. Ahí tenéis la foto. Ellos se pusieron a hacer la guerra y ellas las mandaron a ver museos y a degustar gastronomía típica de la zona. Pero al margen de esto, la cumbre, que se consideró como la más importante de la década para la organización, por la coyuntura internacional de entonces, aprobó el nuevo Estrategic Concept, que es lo que establece las prioridades, las tareas principales y los enfoques de la Alianza para la próxima década. Y una de las afirmaciones contenidas en él dice, Aunque la OTAN es una alianza defensiva, nadie debe dudar de nuestra fuerza y determinación para defender cada centímetro de territorio aliado. Cada centímetro. Si la propia OTAN afirma, de hecho la propia OTAN afirma en este Estrategic Concept que reforzará significativamente su postura de disuasión y defensa para negar a cualquier adversario potencial cualquier posible oportunidad de agresión. Pero recordemos que las últimas actuaciones de la Alianza en Kosovo, en Irak o en Libia no fueron precisamente lo que se diría defensivas. Y mientras Madrid estaba bloqueada para la cita, en palabras de Villacís o Almeida, y Biden paseaba con su limusina Cádiz la cacorazada, la bestia por la castellana, ¿qué pasaba en esa cumbre, Zugás? Bueno, pues la cumbre que Rita Maestres recibió con orgullo y placer pudo resumirse en palabras de la propia vanguardia en más militares, más enemigos y más Estados Unidos. Como analizaba entonces el Centro de las por la Paz, si antes las grandes amenazas a las que hacían frente los aliados eran el terrorismo, las consecuencias del cambio climático o la inestabilidad en algunos territorios más o menos próximos, desde la guerra en Ucrania el gran miedo al enemigo ruso ha vuelto. Hace 12 años la OTAN reconocía a Rusia como un socio estratégico y ahora el texto, nacido en Madrid, señalaba a este país como la más significativa y directa amenaza. Y claro, en atención a estas circunstancias se decide el mayor despliegue de tropas militares en Europa desde la Segunda Guerra Mundial para reforzar con efectivos de la OTAN los países limítrofes a Ucrania. La cumbre trajo más novedades. Suecia y Finlandia cedieron a las principales demandas del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que mantenía el veto a la adhesión de ambos países, tradicionalmente neutrales, a la alianza. Sesiones como la de levantar el embargo de armas contra Ankara, revisar su legislación antiterrorista y firmarse en dos tratados de extradición con Turquía a costa de los derechos humanos de la población kurda exiliada en ambos países y que Erdogan considera terroristas a extraditar, por no hablar del concepto de amenazas híbridas ligado a las políticas migratorias, así como el absoluto desdén por el impacto ambiental de esta escalada armamentística. También conllevó, por supuesto, más dinero, perdón, más compromisos, como que cada país aporte al menos el 2% de su PIB para gastos militares, un compromiso que parte de 2014 y que se debía haber alcanzado en 2024, pero con el que solo habían cumplido siete países hasta el momento. Washington ha presionado mucho en este sentido para que se cumpla y no perder así la carrera armamentística y tecnológica en la que China le lleva a la delantera. Nuestro país, teóricamente, aún no ha llegado a ese techo, teóricamente, porque como apuntan algunos colectivos antimilitaristas y pacifistas españoles, si aflorasen todos los gastos vinculados con el mantenimiento, desarrollo y expansión del ejército y de la industria armamentística que se esconden en decenas de ministerios, alcanzaríamos fácilmente ese 2% o incluso lo superaríamos, entre una enorme lista de gastos militares que no computan como gasto militar, como la factura de las misiones militares en el exterior o el IMAS de Masi Militar, por ejemplo. Tras la famosa cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez asumió el compromiso por el que España debería duplicar su volumen de gasto en defensa para cumplir como socio de la Alianza, para lo que marcó como objetivo el año 2029. Bueno, a este respecto, siempre es buen momento para recordar también que España es el séptimo exportador mundial de armamento y en 2021 vendió armas por valor de 3.300 millones de euros. Eso sí, Estados Unidos continúa siendo el líder indiscutible de una industria que mueve en todo el mundo medio billón de dólares, 500.000 millones de dólares. Esos días, varios activistas de Desarma Madrid y de otros colectivos antimilitaristas ataviados con babis y con pintura aparecieron en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército de Madrid y exigieron OTAN no y una escuela de paz. Recibieron multas de 600 euros cada una por hacerlo. Ni el aumento extraordinario del gasto en defensa, al margen de los presupuestos, ni el acuerdo con Estados Unidos para incrementar la presencia de buques de guerra y de efectivos en la base de derrota en Cádiz, ni el envío de armamento a Ucrania han pasado por el Congreso de los Diputados. Tampoco esta nueva base naval en Mahón, claro. En este régimen de guerra, como lo define nuestro compañero Raúl Sánchez Cedillo, se está hurtando a la ciudadanía la capacidad de decidir sobre algo tan fundamental como su propia soberanía, sobre la política de defensa y seguridad de un país y también sobre su gasto público y sobre las consecuencias de una guerra. Lo de OTAN no bases fuera, que recordábamos la pasada semana a cuenta de Yugoslavia, es mucho más que un lema para nostálgicos, aunque algunos prefieran mantenerlo como tal. Tú, ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza. Qué grande era Javier Crae. Gracias, Zugas. Yo no sé si Pedro Sánchez está haciendo méritos para ser el próximo secretario general de la OTAN, pero desde luego es el secretario general del Partido Socialista que ha abandonado la política del no a la guerra y que nos está metiendo en una escalada bélica muy preocupante contra una potencia nuclear. Manu Levin, adelante. Vamos a empezar tirando de este último hilo que ha colocado aquí Zugastidale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Menorca se convierte en base naval de la flota de la OTAN, la tercera en España tras Rota y Cartagena. Estas taxativas palabras no forman parte de un decreto ni de un anuncio oficial del presidente del gobierno ni de la certificación de viva voz del resultado de una votación en el Parlamento español, con tantos votos a favor y tantos votos en contra. Menorca se convierte en base naval de la OTAN. Tampoco forman parte de la redacción del boletín oficial del Estado. Lo digo por si alguien pensaba que en esta normalidad democrática en la que vivimos en el jardín europeo, una decisión así sería el resultado de algún tipo de debate y de votación en las instituciones que representan la soberanía popular. Bueno, pues no. Esas palabras, Menorca se convierte en base de la OTAN y por lo tanto, añado, en objetivo militar prioritario en una guerra, forman parte de un titular de un periódico. Y esto es lo primero que habría que comentar aquí, creo yo, que así es como nos hemos enterado de este nuevo hito en el delirio belicista de quienes gobiernan en España y en Europa. Hechos consumados y comunicados a través de la portada de un periódico. Pero simplemente esto, que nos enteremos por el país de una decisión tan importante para el futuro de España, ya daría para un debate democrático. ¿Cómo puede ser que se convierta parte del territorio español en una base de la OTAN con todo lo que eso conlleva en términos de cesión de soberanía y de inseguridad para la población sin que se produzca ningún tipo de discusión ni de votación en el Parlamento? ¿Y que nos enteremos a través del país? Democracia plena le llaman. Yo ya me imagino a Pedro Sánchez dentro de 20 años haciéndose un Adolfo Suárez con el no referéndum de la monarquía, tapándose el micrófono en una entrevista y diciendo lo que pasaba es que si le preguntábamos a la gente si querían tener bases de la OTAN hasta en la cocina, lo perdíamos. Entonces lo pusimos en un titular del país y apañado, en fin. Este viernes, el mismo día que el país nos informó de esta base en Menorca, hablaron precisamente de este punto en Hora 25 en la cadena SER. Vamos a escucharlo. Pregunta a Lola García de La Vanguardia. Y aquí se han abierto dos líneas seguramente, dos líneas. Hay quien piensa, oye, si hay riesgo, vamos a armarnos, vamos a rearmarnos. Y alguien dice, si hay riesgo, vamos a demostrar que nosotros queremos la paz, no nos rearmemos, apostemos por la diplomacia. En España, ¿dónde crees que está la opinión pública? Bueno, según las encuestas, la opinión pública estaría más bien en no rearmarse, ¿no? Creo que hay cifras que dicen que casi un 60% de la población española considera que no habría que invertir más en defensa. Lo que ocurre es que yo creo que no hay tantas diferencias en el fondo. Yo creo que en el fondo hay una mayoría de los gobernantes europeos que considera que ante la imprevisibilidad de lo que puede hacer Putin, y dado como está la situación en estos momentos, lo mejor que puede hacer Europa es invertir más en defensa y no depender tanto de Estados Unidos, pero unos lo acompañan de unos mensajes más alarmistas y otros prefieren tener un lenguaje más contenido, como decía el presidente Sánchez. Anda, así que el mismo Grupo Prisa, que cada día, cada día defiende la militarización y la guerra, reconoce que la mayoría de la población en España no está de acuerdo con eso. De nuevo, un problema democrático, evidente, ¿no? Porque si algo dice este corte es eso, que aquí hay un divorcio clarísimo entre el pueblo y el poder, ¿no? Entre la voluntad de la ciudadanía española y europea, que no quiere militarización ni guerra, y lo que están haciendo los poderes políticos y mediáticos en Europa, que están trabajando para todo lo contrario. Y no solo por eso, ojo, en este corte también se dice algo muy curioso. Se dice, en realidad, todos los gobernantes europeos están de acuerdo con esto de la guerra, tanto Sánchez como Donald Tusk, solo que unos lo dicen gritando y otros dicen exactamente lo mismo, pero con menos decibelios. Eso es un problema democrático también. Jack Johnson y John Jackson, ¿no? A ese falso dilema reduce la cadena a ser el abanico de opciones políticas en Europa a dos meses de unas elecciones europeas. Lo cual equivale a plantear que los europeos el próximo mes de junio tenemos básicamente que elegir entre guerra o guerra. Afortunadamente, eso es mentira. Ojalá millones de europeos hagan valer en junio esa realidad que reconocía la SER, que la mayoría de la gente no quiere militarización ni guerra, apoyando de esta manera a candidaturas que defiendan la paz. Quizá las elecciones europeas más importantes de la historia, cabría decir. Pero, de momento, pues ya lo veis, tremendo comprobar a qué velocidad avanzamos por la senda de la guerra y todo, insistimos, sin que eso que llaman democracia entre a jugar en ningún momento. Bueno, el siguiente elemento que cabría comentar y que también dice mucho sobre cómo se le está ocultando a la gente información clave para entender al servicio de qué intereses se está poniendo nuestro territorio, es que en la mayoría de las piezas sobre la presencia de la OTAN en Menorca no se explica para qué, cuál es la finalidad del uso de esa base naval en concreto. O mejor dicho, se explica de una manera que diría que 99 de cada 100 personas que lean la información pues no la entienden. Por ejemplo, la pieza del país con la que nos hemos enterado de todo esto dice que la base de Mahón es para, cito literal, que puedan atracar y fondear los buques aliados que participan en la operación Sea Guardian. ¿Y quién sabe lo que es la operación Sea Guardian? Pues eso, uno de cada 100. Pues les traduzco a los otros 99 restantes. La operación Sea Guardian en 2024 significa literalmente ayudar a Israel. Estaría bien que lo dijeran así, ¿no? Vamos a meter a la OTAN en Menorca convirtiendo la isla en un objetivo militar y poniendo de riesgo a su población porque hay que ayudar a Israel en su genocidio. Se entendería todo un poquito mejor, ¿no? Que diciendo operación Sea Guardian. Pero, claro, si la mayoría de la gente ya diría no a que le pongan una base de la OTAN en su pueblo imaginaos si encima les explican que es básicamente para ayudar a Netanyahu. Al menos como primer objetivo. Después ya viene Putin, ¿no? Pero, no. En la pieza del país, por ejemplo, esta que os voy a leer es la única mención absolutamente lateral a este punto. Lo ha adelantado antes Zugasti. Dice el país, las guerras de Ucrania y Gaza, porque Zugasti dijo genocidio, pero el país no dice genocidio, dice la guerra de Gaza y la de Ucrania, han incrementado las maniobras navales aliadas. No lo llames genocidio, llámalo guerra de Gaza, te lo dice el país. Guerra de Gaza que ha incrementado las maniobras navales aliadas. Traducción, Netanyahu está perpetrando un genocidio en Gaza y nosotros, aparte de seguir comerciando armas con el alo bestia, le ayudamos con nuestros barquitos y con nuestros puertos que los yemeníes le están molestando ya en el Mar Rojo. En fin. Cero información, cero transparencia y sobre todo, cero democracia para convertir a Menorca en blanco militar prioritario en una hipotética guerra. Una hipotética guerra, pasamos ya a este punto, que los grandes medios de comunicación en España no se cansan de jalear y en particular, hay ya suficientes elementos para afirmarlo, dos periódicos de ámbito estatal. El País, que es como el nuevo BOE belicista, donde uno se entera de que tiene una nueva base de la OTAN en su país, y La Vanguardia. Os traigo hoy nuevos ejemplos. Empecemos por La Vanguardia, si os parece. El periódico del Conde Godó, no lo habíamos comentado, estos días, le presta sus páginas a la propaganda belicista, pues con la misma disposición con la que Pedro Sánchez le presta Menorca a Biden. Hace 15 días, entrevista a Marguerita Robles en portada con una buena dosis de pedagogía de la muerte. La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Hace falta ya que vayáis a morir a una tercera guerra mundial, terrícolas, que los fabricantes de armas tienen que hacer caja. Así que, ya están aquí La Vanguardia y Margarita Guerrita. Marguerita Robles para explicarlo. Y ya que mentas a los fabricantes de armas, espérate que ahora vuelve el país, pero ese punto en concreto me lo dejo para el final mejor. Empecemos por otra entrevista en el periódico del Grupo Prisa, porque lo que acabamos de ver en La Vanguardia no deja de ser jugar a la chica, jugar en la liga doméstica, entrevistando a la ministra de Defensa del gobierno de España. El país juega más fuerte y viene con cartel internacional para su festival del belicismo. Entrevista al primer ministro polaco, Donald Tusk. La citábamos al principio. Estamos en una época de preguerra. No exagero. El primer ministro polaco responde a Sánchez, que en la última cumbre europea pidió rebajar el tono bélico. Nuestro deber no es discutir, sino prepararnos para defendernos. En fin, algunos siempre hemos tenido claro lo que representa el Grupo Prisa, pero no deja de ser muy triste ver al país, que hace 20 años titulaba en portada No a la guerra, convertido hoy en el periódico de la guerra. Alucinante. Lo del país que lleva ya semanas de esta manera y ya veis que cada vez va a más y a más y a más. A este paso, no sé, el mes que viene te regalan una granada de mano con el suplemento dominical y al siguiente quizá con la suscripción te incluyen un alistamiento al ejército de tierra. Hoy mismo han seguido, como adelantaba antes, y vienen con esto en portada. Atención. Sánchez acudirá a la cumbre de la OTAN en Washington con España a la cola del gasto en defensa. O sea, que el país está regañando a Pedro Sánchez por no gastar suficiente dinero en armas y a pesar de que ya estamos en nivel récord en España. Un mes, por lo menos, lleva el país exigiendo más gasto militar, cosa que se entiende mejor cuando uno se acuerda de que los dueños del país también tienen intereses en la industria armamentística. Hoy lo exige el país en esta portada y también, ojo, en el editorial España ante el riesgo de guerra se titula y vamos a analizarlo un poco porque condensa todos los elementos principales de la propaganda belicista. En primer lugar, aquí tenéis los dos marcos mentales de justificación del rearme y la militarización. Dice el país, en referencia precisamente a las entrevistas que hemos visto de Margarita Robles y Donald Tusk, que el temor que ambos políticos expresan se basa en el riesgo de que Vladimir Putin acabe ganando la guerra en Ucrania, cualquiera que sea el significado del verbo ganar en este caso y eso lo anime a nuevas aventuras bélicas a medio plazo y en la posibilidad no menos cierta de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre y regrese a la Casa Blanca haciendo realidad su hórdago de desentenderse de la suerte de Europa y dejarla expuesta al expansionismo de Moscú. Insistimos una vez más, si Putin gana invadir a Europa, si Trump gana abandonar a Europa, los dos mensajes que se están utilizando para justificar el régimen de guerra y que por lo tanto hay que poner muy en duda. Así es, sigue el país ahora con la exigencia de más dinero para armas, tanques, aviones y soldados, dice el periódico de Prisa. Con estos datos en la mano es probable que los aliados saquen los colores a España cuando en julio próximo se celebre en Washington la cumbre del 75 aniversario de la fundación de la OTAN. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! ¡Que Biden nos va a sacar los colores por no lamerle las botas lo suficiente! ¡Más dinero para la guerra, presidente! En fin, si algo le saca los colores a uno es leer esto en el periódico que dirige Pepa Bueno. Solo les ha faltado locutar el editorial con acento tejano a los camaradas del país. Nos van a sacar los colores, dice el país, que le parece muy mal y que añade a continuación lo siguiente y eso a pesar de que España es el cuarto contribuyente a las operaciones de la Alianza Atlántica y de que 1.700 soldados españoles refuerzan este año la seguridad de las repúblicas bálticas, Eslovaquia o Rumanía frente a la frontera rusa. Repetimos, 1.700 soldados españoles ya están desplegados frente a la frontera rusa. Solo el esfuerzo militar español para reforzar la defensa de los aliados del este de Europa ante un eventual ataque ruso engloba a 1.700 militares, una cifra sin precedentes hasta ahora, decía también el país en la pieza en la que anunció la presencia de la OTAN en Menorca. Hasta el cuello estamos metidos ya. Y concluye el editorial de hoy con dos cosas que yo al menos he tenido que leerlas dos veces incluso tratándose del país. Vamos a acabar con esto. La primera es importante porque incluye un argumento que aunque parezca mentira se va a usar y ya se está usando para defender la militarización de Europa y el avance hacia la guerra. El argumento es que eso es la autonomía con respecto a los Estados Unidos. Lo escuchábamos antes en el corte de la SER. Dice el país que esa ha sido la apuesta que ha lanzado la Comisión Europea. Dos puntos. Hacer de la necesidad virtud y asumir la mayoría de edad de la Unión marcando la ruta para, atención, poner fin a la tutela militar de Estados Unidos. Ah, claro, que ahora va a resultar que caminar hacia una guerra al dictado de los Estados Unidos para defender la hegemonía global de los Estados Unidos es la deseada autonomía europea con respecto a los Estados Unidos. Pero esta gente se cree que somos idiotas. Pues parece que sí. Lo que seguro que no tiene mucha autonomía es la línea editorial del país con respecto a los intereses de sus propietarios que recordemos una vez más tienen a su vez muchos intereses en la industria de la guerra. Con eso tiene que ver el broche que el país le pone a este editorial de hoy. El objetivo de que en 2030 al menos el 50% de las compras de defensa de los 27 sean de productos europeos y el 40% de sistemas conjuntos abre una oportunidad para las empresas españolas que no pueden desaprovechar. Vaya, vaya. Así que la militarización y el régimen de guerra es una oportunidad para las empresas españolas que no pueden desaprovechar. Como el meteorito de Don't Look Up que iba a crear muchos puestos de trabajo. Total. Igual la Tercera Guerra Mundial los crea también, ¿no? Muchos puestos de trabajo o a lo mejor los deja disponibles para otros, claro. En fin, donde está claro que no han escatimado en puestos de trabajo es en la tarea de jalear la guerra desde las páginas del país. Gracias, Manu. Arriba hay gente interesada en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar y no solo aquí se fabrican esos planes. También en el extranjero no ven ahora pues como Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a mi ley. Facho está hasta en contra del Papa llama al Papa comunista su paisano. Tremendo López Obrador buenas tardes Ines. Qué capacidad de encontrar las palabras exactas ¿no? Vamos Chávez. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de INA Afinogén. Bueno, nos vamos a otro continente que este fin de semana el presidente argentino hizo un triple salto mortal con tirabuzón y generó tensiones diplomáticas no con uno sino con dos países a la vez. Extraordinaria la capacidad de Javier Milley de generar problemas allá donde no existían soltando tan solo un par de frasecitas. Hace unos meses eran Brasil y China en quien ha enfocado su paranoia esta vez el amigo Javi Milley. Bueno, hoy hablamos de la crisis diplomática entre Argentina, Colombia y México que nos mantuvo en vilo estos días pero antes de analizarla les doy un par de titulares más que aunque no lo parezca tienen que ver con todo lo que veníamos hablando y con esa bravuconería de Milley con sus vecinos. Pues vamos a ello, Ina. Bueno, primer titular de Infobae. Hoy, la jefa del Comando Sur visita la Argentina para ratificar la alianza con Estados Unidos y alertar sobre la ofensiva de China en América Latina. Vaya, la amiga Laura Richardson que en los últimos meses entra y sale de Argentina como Pedro por su casa. La amiga Laura Richardson que hace casi dos años se sinceró sobre todos los recursos que a Estados Unidos se le van de las manos en América Latina entre litio y agua dulce pues parece estar recuperando terreno poco a poco con la ayuda del nuevo gobierno argentino. Mañana aterriza en Buenos Aires para reunirse con el jefe del gabinete de Milley y con el ministro de Defensa. ¿Cuál es el tema central de la agenda? Bueno, no trascendió mucho pero parece que expresará su preocupación por la base espacial china ubicada en la provincia de Neuquén en la Patagonia Argentina. Vamos, que va nuevamente a intentar ponerle palos en la rueda al programa espacial chino en defensa del estadounidense por supuesto. Obviamente a China con su base espacial que según la jefa del Comando Sur es una mera tapadera para objetivos militares y también ojo para las operaciones encubiertas de Irán en América Latina. Es de suponer que también le repartirá a Rusia porque en Argentina sus medios públicos no están todavía censurados, algo claramente a corregir. Dice Infobae que el presidente probablemente pasará a saludarla y agradecerle el respaldo de Estados Unidos en la compra a Dinamarca de 24 aviones F-16 que mejorarán el potencial bélico de las fuerzas armadas, de las fuerzas aéreas argentinas. Atención a esto, Miley acaba de cumplir tres meses al mando de Argentina, tiene una inflación en moneda nacional y en dólar marcando récord negativo, paró la obra pública, despidió a decenas de miles de trabajadores públicos, licuó los ingresos liberalizando los precios de todo. Buenos Aires es más caro hoy que Madrid o Miami, según un reciente estudio comparativo de nuestros compañeros de CELAC. Todo ello lo hizo porque no hay plata y había que domar el déficit fiscal. ¿Y ahora? ¿Qué nos estabas contando sobre la compra de 24 cazas F-16, Sina? No hay plata para la sanidad pública, no hay plata para el tratamiento contra el cáncer, no hay plata para funcionarios y hay que echarlos a la puñetera calle, pero para los Lockheed Martin sí hay plata. ¿De dónde salió esa plata? Para Lockheed Martin saldrá debajo de las piedras si la visión de tu política internacional es la subordinación más absoluta de Estados Unidos. La plata, Pablo, va a salir de la deuda que Argentina va a contraer con Washington para comprar aviones fabricados por una empresa estadounidense y, bueno, otro tipo de armamento norteamericano. El círculo se cierra de esta forma. Unos 700 millones de dólares en total que le va a prestar Estados Unidos a un interés de tan solo el 2% anual, según informó el cronista citando fuentes del gobierno, un esquema de financiamiento muy accesible. Pues muy bien, más gasto en defensa en Europa frente a la inminente amenaza de guerra, más gasto en defensa en Argentina cuya economía se cae a pedazos pero que debe enfrentar también la inminente amenaza de, no sé, de China, de Irán y más plata para la industria momentística de Estados Unidos que a esa no se le escapa ni un dólar y si te tiene que prestar dinero para que lo reinviertas en sus propios cacharros pues te presta dinero y a correr, ¿verdad? Y aquí un breve paréntesis para los gritones que nos digan que no le están comprando a los aviones a Estados Unidos aunque lo hagan con un préstamo estadounidense. Este esquema es más sencillo de lo que parece pero lo vamos a explicar para los despistados. En primer lugar, todo material bélico que salga de Estados Unidos necesita el visto bueno del fabricante, es decir, del complejo militar industrial estadounidense, en este caso, para, bueno, ser revendido a un tercer país. De hecho, si estos 24 aviones hubieran tenido un componente británico entre sus piezas, también habrían tenido que pedir el visto bueno del Reino Unido. Por otra parte, en este contexto de guerra, si Dinamarca vende parte de sus maquinitas bélicas a otro país, evidentemente será para renovar su arsenal. ¿Y a quién creen ustedes que les van a comprar todos los nuevos juguetitos para matar? Pues os doy una pista, no será China ni será India. No, no será China ni a la India. Por eso, Estados Unidos financia a terceros países para que emprendan estas adquisiciones. Por una parte, se siguen moviendo sus productos que luego necesitarán un mantenimiento y más piezas de repuesto si es que Millet encuentra la plata para pagarlos. Por otra parte, esto genera más gasto militar por parte de un país, Dinamarca en este caso, que sí tiene plata para invertir en mucho material militar y muchas ganas de hacerlo, dado el ambiente el ambiente bélico que se vive ahora en Europa y que estimulan tanto los medios como los políticos. Literal, el círculo de Victoria Nuland que a finales de febrero lo dijo tal cual, sin ni siquiera intentar disimularlo. La mayor parte del apoyo que brindamos regresa directamente a la economía y la base industrial de defensa de Estados Unidos. Creamos empleos y crecimiento económico en al menos 40 estados de Estados Unidos. Bueno, pues nada, un nuevo logro de Javier Milei, crear empleo y crecimiento en más estados de ese país tan preocupado por la seguridad global al esfuerzo europeo ahora se sumará Argentina también, quizás los trabajadores detrás de la sierra Córdoba tengan poco que agradecerle a Milei, pero los de Wisconsin, esos sí que le van a estar eternamente agradecidos. Al final Milei va a tener más espíritu internacionalista de lo que pensábamos. Así es, en estos algo más de 100 días del gobierno, los funcionarios de Estados Unidos fueron los que más visitas oficiales realizaron al país para sorpresa de nadie. Antes de Laura Richardson se pasó por Buenos Aires el director de la CIA, William Burns, con una agenda parecida a la de Richardson, rechazar las políticas de China, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, cerrar filas en torno a Israel y su legítima defensa y reafirmar el apoyo de Joe Biden al presidente Milei. Todo esto tiene una relación directa con el reciente exabrupto del presidente argentino en la entrevista concedida a Andrés Oppenheimer de CNN. Un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece el señor Petro que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Como un hijo. Llama a terrorista y asesino a Gustavo Petro, llama ignorante a Andrés Manuel López Obrador porque su concepción de las relaciones internacionales no contempla a ningún otro socio que no fueran Estados Unidos e Israel. Todos los demás, ya sea China, Brasil, socios comerciales de Argentina, muy importantes de los que ya había hablado en términos muy poco diplomáticos antes, Venezuela, Chile, México, Colombia, le dan igual. Sí, le importa más el perro muerto con el que en esa misma entrevista a CNN dijo que jugaba, que la cooperación bilateral con otros países que no sean los dos mencionados y aquí es donde una dice, vale, el presidente no controla ciertos impulsos, no se contiene, va directo a la descalificación, da vergüenza en nombre de todo el pueblo argentino, pero debe haber alguien a su lado que apague los incendios, ¿no? Y la que debería apagar los incendios es la canciller, Diana Mondino, que si hablamos en términos de control de incendios pues estaríamos frente a un extintor dañado como mínimo. Tan dañado que en la reciente polémica a raíz de las declaraciones de mi ley sobre López Obrador se dedicó a repostear en X Antigua Twitter mensajes de trolls para ver si le ganaba el número de me gusta al post original del presidente mexicano. Estamos en este nivel, insisto, no es solo mi ley y su cuestionable salud mental, es también su entorno que, igual que él, elige pelearse con los principales socios comerciales, elige estar en tensión permanente con casi toda la región, presume de las barrabasadas que va soltando en entrevistas y en redes sociales porque dan más likes y paralelamente va hundiendo cada día un poquito más el país que gobierna. No hay nada de lo que presumir en estos primeros 100 días de gobierno. La vida es más cara, la pobreza y la indigencia son mayores, la inflación es más alta, la desinversión es mayor, la represión es mayor también, pero eso sí, la amenaza china, la amenaza de Irán, la amenaza de Rusia, la amenaza del comunismo de Lula, Petro, Maduro y AMLO estará contrarrestada. Además de la FMI, los argentinos pagarán también a Estados Unidos por los 24 casas de Lockheed Martin, pero Laura Richardson podrá finalmente dormir tranquila y los trabajadores de Ioba también podrán estar tranquilos por sus puestos de trabajo gracias a Javier Milei. Argentina está apostando por Estados Unidos en una época en la que se están produciendo quizá los cambios más profundos en el tablero geopolítico de las últimas décadas. Todo aciertos en este gobierno, nada que objetar. Gracias Ina. Me levanto y me subo al carrito de golf, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas. Sus perros. Sí, a Conan Murray, Milton, Robert y Lucas. Estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Leía en un lado que tiene que estar con uno por vez porque si está con los cuatro se pelean. Con cinco. Son cinco. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Sí, sí, tienen personalidades muy distintas. Conan luce muy tranquilo pero no lo provoque. En fin, tremendo. Bueno, hoy contamos con Alejandro López descifrando la guerra. Alejandro, muchísimas gracias por atender a la base. Un placer, encantado. Hay ya 1.700 soldados españoles frente a la frontera rusa en Lituania. ¿Tú ves en el horizonte la posibilidad de que soldados alemanes, franceses, españoles puedan entrar en combate con soldados rusos? Bueno, ahí está la clave. Combate. Es una palabra importante porque es verdad que la retórica belicista está ya escalando por todas partes. Ya no son solamente los del este, los bálticos, Polonia, lo que explicamos siempre. Es que Francia lo está banderando quizá para recuperar un poco la centralidad y el liderazgo político que se había diluido en el eje franco-alemán. Claro, ellos hablaban de mandar tropas, ellos hablaban de distintas posibilidades, hablábamos de que pudiera hacerse para tareas de desminado, para líneas de contención con Bielorrusia en el río Nieper, evitar que Rusia pudiera avanzar y la clave sería liberar a los efectivos ucranianos que están destinados a otras tareas para que pudieran reforzar el frente. Claro, también Rusia probablemente seguirá con esta escalada en la que parece que estamos ya todos implicados, desde arriba, por supuesto. Y el caso que planteas es el crítico, si habrá o no tropas de combate. Eso es una cuestión que causa polémica incluso en la propia Francia, que según algunas encuestas hay como un 70% de rechazo, habría que ir viendo datos desagregados, pero si ni siquiera en ese caso hay consenso, ver tropas españolas o alemanas, que son como los dos países de los grandes que han sido un poco más reticentes, incluso Margarita Robles ha mostrado las diferencias con el enfoque que se ve en Polonia, pues resulta ahora mismo difícil de pensar, pero ya son tantas las líneas rojas que se han ido cruzando, por supuesto, sin pasar por el Parlamento ni referéndum ni nada, ya que hablabais hoy de la OTAN, pues cabe recordar que la mayoría de los países de la OTAN han entrado sin ningún referéndum y el último Suecia y Finlandia pues por supuesto prácticamente no se quiso ni pasar por el Parlamento. Hola Alejandro, qué guay tenerte aquí. Pues hablando de la OTAN precisamente, querían preguntarte si tú coincides con esos análisis que creen que la cumbre del 22, la llamada cumbre de Madrid, fue tan determinante para hacer ese giro, para establecer este nuevo régimen de la guerra al que nos dirigimos y qué crees que podemos esperar de la cumbre de julio en Washington. Sí, estoy de acuerdo porque además yo tuve la ocasión de estar allí en la cumbre de la OTAN y vimos con nuestros propios ojos cómo se había dado un cierre de filas completo, era la primera cumbre posterior a la invasión de Rusia a Ucrania y claro, lo que se buscó rápidamente fue una respuesta por todos los frentes, todo tipo de régimen de sanciones, cuestiones a veces más simbólicas porque parece que los medios están empezando a sorprenderse de que la economía rusa no ha colapsado y de que su capacidad industrial y militar está batiendo récords en distintos escenarios en Ucrania, después de varios años se siguen sorprendiendo, pero en aquel momento se decidió que se debía ir hacia ese camino y por eso la entrada a Suecia y Finlandia como señalaba yo antes se tuvo que decidir prácticamente sin ningún tipo de debate interno en esos países. Se pasó de manera rápida, se encontraron con el problema de Turquía que es lo que lo ha ralentizado y después con Hungría, pero la realidad es que la decisión fue total. Estados Unidos que es el actor principal evidentemente a nivel político decisor de la Alianza quiso centrar recursos en Europa. Es verdad que ellos llevan mucho tiempo queriendo destinarlos hacia Asia, hacia China concretamente, pero Joe Biden y su equipo también habéis hecho un programa al que pude colaborar de Victoria Nuland son especialistas en asuntos europeos, son perfiles cuya prioridad sí es la OTAN y la contención de Rusia. Entonces ese giro desde Oriente Medio que intentó realizar Donald Trump ha pasado primero por Europa y en esas cumbres de la OTAN se ha visto evidentemente la intención política de la administración de Joe Biden. En 2024 se esperan nuevos gestos como pasó en Vilna el año pasado desde la organización presumiblemente hacia Ucrania, hacia su futuro de reconstrucción, su futuro en la organización atlántica, se intentó dar pistas de que iba a haber una futura adhesión pero sin darle un calendario que es lo que pedía Zelensky. Ahora parece cada vez más improbable que se le puedan dar garantías de que va a entrar en la OTAN pero se busca y se sigue buscando cómo satisfacer la necesidad de Ucrania de sentir garantías de seguridad aunque sean transitorias antes de una futura adhesión a la OTAN o a la Unión Europea. Quizá puedan ir por ahí los tiros ya que el régimen de sanciones pues ya se ha ido quedando más en evidencia durante estos años. ¿Cómo estás Alejandro? Muchas gracias por atendernos. Yo te quería preguntar por el país. Hemos visto ahora a lo largo del programa varios ejemplos del belicismo extremo que está demostrando este periódico. Uno tiene ya poca capacidad de sorprenderse con el país pero incluso partiendo de esa conciencia sobre lo que representa el Grupo Prisa y tal no deja de ser llamativo. Lo comentábamos antes en Off el nivel de portadas editoriales diarios otro, otro, otro con los que viene el país. Es una cosa bastante bestia. Te quería preguntar ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas esa línea tan brutal del país? Bueno, me llama mucho la atención cómo los medios de comunicación parecen ser la vanguardia política de la línea que hay que seguir a nivel belicista ahora mismo casi más que los políticos a veces porque los políticos tienen que mantener un equilibrio como decía Donald Tusk que había hablado con Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez no se veía muy convencido del término guerra porque estaba bueno pues causando sensaciones en España diferentes a las que se causan en Polonia pero a mí me llama la atención el gobierno de España también y por supuesto estos medios de comunicación que nos tengamos que enterar por el país o por el medio que corresponda de que se han dado pasos hacia bueno pues permitir que la OTAN pueda utilizar otras bases navales como la de Menorca que es la que trataba eso hoy y que haya tenido que salir el gobierno recientemente a desmentir que esto se vaya a convertir en una base militar permanente es decir estamos viendo que incluso los medios de comunicación van muchas veces más allá que el propio gobierno en la tendencia de vamos a ir hacia un conflicto abierto o vamos a escalar las capacidades militares también lo habéis comentado me parece con el asunto de que les parece siempre poca la inversión en defensa y que se vende esa nueva autonomía estratégica como que se van a desligar de los intereses estadounidenses cuando lo que significa es asumir los intereses estadounidenses pero pagar nosotros la cuota que cuando la proponía Donald Trump por cierto parecía algo impensable y ahora se está haciendo de buen grado e incluso se ve como algo insuficiente desde la prensa oficialista así que bueno es bastante interesante todo esto que traemos de que nos estemos enterando por estos medios por la poca transparencia que ha habido en torno a todas las decisiones militares todas las decisiones de contribución a un conflicto armado o de escalada bélica en un continente como Europa y por otro lado bueno pues la línea a la que nos quieran empujar algunos de estos sectores Buenas tardes Alejandro frente a todo este rearme de Europa frente al aumento de gasto en defensa y todos esos ánimos preguerra de los que hablan altos funcionarios europeos ¿cuál crees que va a ser el papel que va a adoptar China? Bueno a China en este conflicto en concreto se le ha pedido que intente presionar a Vladimir Putin por la influencia que pueda tener en Rusia para que se llegue a algún tipo de bueno es que realmente no se quiere un alto el fuego porque lo han rechazado algunos líderes europeos pero sí a algún tipo de retirada del frente claro eso es impensable también desde el punto de vista ruso e incluso desde el punto de vista chino quiero decir a China tampoco le interesa un colapso ruso en este conflicto no está participando activamente como pueden estar haciendo Irán o Corea del Norte pero China en este conflicto europeo tampoco le conviene pues ni una participación directa ni un colapso ruso eso está claro la cuestión es que igual que en Palestina e Israel sí que es importante que países con intereses e influencia en Israel como Estados Unidos hablen con países que tengan influencia con el grupo Hamas por ejemplo Qatar esto se hace el caso es que en Ucrania y en Europa no se hace no se quiere realmente llevar a Rusia a la mesa de negociación se están haciendo cumbres de paz con los países europeos con Estados Unidos y con Ucrania eso no es una cumbre de paz y cuando se ha intentado invitar a China y por eso lo traigo a colación a esas cumbres es que China ha señalado cómo vamos a participar en esta cumbre sin la participación de Rusia o sea no tiene mucho sentido que la influencia de China en un actor como es el de Moscú evidentemente no se quiera aprovechar realmente porque el objetivo de fondo de la Unión Europea y de la OTAN no es el alto fuego es que eso lo están diciendo ellos el objetivo es que Ucrania recupere todos sus territorios o desgastar a Rusia en una guerra proxy o tantas y tantas variantes de lo mismo lo que se dice de que ellos ponen las vidas nosotros ponemos el dinero y que esto va mucho más allá no solo va de eso como decía Borrell sino que también va de los intereses europeos y estadounidenses Muchísimas gracias compañero Alejandro por atender una vez más a La Base hasta pronto Hasta pronto a todos Bueno llegamos al final del programa vamos a terminar con un tema que se llama OTAN de resistencia suburbana hasta mañana ¡Suscríbete al canal!